hola mis amigos sean todos bienvenidos una vez más a su canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y el día de hoy les quiero mostrar algo muy 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 especial que es el nuevo modelo de bancos de carga o pilas portátiles para teléfono ya que el nuevo modelo está viniendo con una novedad muy muy buena para todos nosotros que nos encanta los deportes al aire libre y las actividades como excursiones camping etcétera ok aquí mismo tengo mi nuevo modelo de de batería y vamos a abrirlo recién recibido ok este es el nuevo modelo o banco de batería portátil y tengo por acá uno viejito verdad que se los quiero también mostrarles quiero hacer la reseña de cuál es la diferencia voy a poner la cajita por acá pero primero quiero empezarles a hablar del nuevo banco de carga o pila portátil y explicarle por qué es tan diferente y tan especial ok bueno como pueden ver se ve casi que igual que cualquier otro verdad la única diferencia es que no necesita cables ni para cargarse ni para dar ni para dar carga o dar energía a otro dispositivo como vendría siendo por aquí un teléfono que regularmente necesitamos el cable ponerlo a la batería y de la batería el teléfono este nuevo banco de carga está viniendo con un dispositivo acá que nada más componer el teléfono aquí sobre él me carga el teléfono esto es una gran 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 novedad esto algo muy bueno para todos nosotros ya que estando en el bosque estando al intemperie estando en sitios que no nos facilitan mucho el cargar cosas electrónicas ya que las podemos dañar es una gran gran ventaja para nosotros ya que muchas muchas veces por ejemplo a mí me ocurría que le entraba agua a los pines de carga o al cable aquí del teléfono bien sea al usb o al alcalde al pin de carga chiquitico el tipo c cuando lo metí en el teléfono dañaba el dispositivo o le dañaba el pin de carga y después no me cargaba entonces teniendo esta nueva novedad esto nos permite prácticamente no necesitar cable ni para cargar la batería ni para dar corriente ya que es solar con la luz del sol solamente la pones al sol y se carga esta que está acá es de 28 26 mil miliamperios por hora hay una de más capacidad todo depende del precio básicamente muchas marcas modelos pero en este momento lo que les quiero mostrar es el modelo y la novedad de la nueva batería bueno como pueden ver este el indicador de carga está full aquí uno tiene un bolsito por acá de prender y apagar y lo que les quiero mostrar es cómo carga el teléfono por contacto este el sensor ok ok mis amigos entonces ya aquí vamos a probar el dispositivo o el sensor este que es el que se supone debe cargar el teléfono ok vamos a hacer la prueba vamos asegurando que está prendido el banco de carga ok este este bombillo acá que ven es el que nos indica que está prendido vamos a colocarlo encima ok déjenme ver si les puedo enfocar acá para que me vean la pila es que está muy cerquita no no me da el enfoque aquí de la cámara pero bueno allí está cargando el teléfono allí está cargando y esto imagínense si no necesitan cable no necesitan nada sólo necesitan con el poner su dispositivo encima de la pila y se les va a cargar y en el momento que ya la pila esté descargada solamente la voltean la ponen con la parte solar hacia el sol y se les va a cargar todo depende de la intensidad del sol le va a durar más o menos en cargarse pero esto básicamente hace que tú no necesites pila ahora hablándoles del viejo dispositivo de carga como pueden ver también es solar y trae dos salidas de usb y un micro usb que es la entrada para alimentarlo de corriente este si necesita obligatoriamente cables para dar corriente a cualquier otro teléfono y la desventaja de esto es que son frágiles son frágiles porque necesitan que tú metas el cable adentro y justamente eso lo que queremos evitar cuando estamos al intemperie porque la humedad y los climas fríos muchas veces hacen que los cables retengan agua en la punta así que esto estas baterías yo particularmente dañado muchas precisamente por eso porque les ha entrado agua pero está en particular ya vamos a retirar el teléfono y está cargando pero bueno ya no importa me interesaba mostrarles eso nada más con colocarlo acá el teléfono se carga y ésta también tiene sus casos sus cables también trae linterna por cierto ahí está esa es la linterna vamos a apagarla con dejar hundido el botoncito de power es suficiente y también trae sus entradas usb un momento ya les voy a mostrar aquí un detalle como pueden ver trae dos salidas de usb regulares y un tipo c de entrada que es la alimentación sólo en caso que no tengamos disponible sol o que no de alguna manera el dispositivo no se pueda cargar por contacto pero básicamente esta es la parte solar verdad básicamente esto es compatible con todos los teléfonos la mayoría de repente si ustedes quieren cargar un speaker o quizás una computadora lácteos no puedan utilizar este sensor porque no hay manera de colocarlo pero en sentido general esto es maravilloso y traten de comprarlo como yo lo compré es rugerizado este material es de goma muy resistente en mi vídeo voy a dejar en las descripciones de la pila esta la compré por ebay y les voy a dejarla básicamente le voy a dejar el modelo por allí en amazon también la pueden encontrar les voy a dejar por ambos donde la pueden conseguir y solamente varía el precio según la capacidad que la estén buscando mis amigos gracias por haberme acompañado en este vídeo espero que esto que les mostré les sirva ya que lo considero muy útil es muy importante tener nuestro en nuestra mochila nuestro mate o nuestro equipo un banco de carga porque es muy importante tener al alcance un teléfono con energía que funcione con internet y poder llamar recuerden que estando en el bosque puede pasar cualquier cosa así que si te gustó el vídeo regálame un like les voy a dejar la información de la pila en la descripción del vídeo de la batería del banco de carga y acompáñenme en la próxima aventura chao